¿Cuánto se tiene que robar? Y tenemos disponibles 17 hectáreas que incluyen parte de la celda reactuar. Esas 17 hectáreas, una zona está sobre una barranca que nos va a permitir recargar, por decirlo de alguna manera, el relleno. Si lo muestro rápidamente, está construido una barranca y tiende a caerse y tenemos aquí un contrafuerto. Entonces en esta zona sería la segunda etapa. Para eso tenemos que hacer un entrausamiento de agua en época de lluvias, circula agua por ahí, lo que haríamos sería un embobedamiento. El encuentro al segundo fue una mención errorífica en el tema de residuos sólidos. Aquí los elementos que nosotros aportamos para ocupar esta función de honor fue crear todo el programa de antísono, reconectores voluntarios, antísono papeleros, antísono contenedores oterrados. La estrategia que tenemos de reconectores diferencial en las columnas ya hemos establecido, un modelo que incluso se ha venido a copiar en estos ramos. El colaborador también está en Lima, en Perú, presentando el programa de reconectores voluntarios aquí o no. También los trabajos que hemos tenido en cuanto a la estrategia de relleno sanitario. Muy importantemente, funciones digamos que no se tienen en otros lugares del país, como la planta de tratamiento de desesiviados, o algunos otros que somos de los pocos, menos de cinco, que tenemos ya en la que la de antes de ese interior. Teníamos ya las actualizaciones ceras, y esperamos tener en unos tres veces más. ¿El tiempo cuánto más puede durar así? Ya se agotó la celda A, ¿no? La celda está cerrada, en un año de infracción que la tenemos. La celda B es de 15 a 18 meses, lo que tenemos ahorita, pero tenemos el proyecto que nos llevaría hasta el 2023 en su primera etapa. O sea, sería la segunda etapa del relleno y la primera etapa de la expansión. Hay una segunda etapa de expansión que nos puede llevar muchos más años, o sea, ahora el tema de esta vida es que lo podamos consolidar, las tres niveles de autoridad. ¿La segunda etapa cuándo? ¿Se puede, la segunda etapa de la ampliación, se puede concretar en esa administración? Sí, nosotros esperamos en tres meses tener ya los trámites federales, contamos ya con el avance estatal, y esperaríamos si tenemos una absorción positiva.